Valencia Sus canciones tan bellas, que siempre canta Colombia Sus canciones tan bellas, que siempre canta Colombia Que no toques con tu caja y hombre, el ritmo de tu frontera Pero que diga en su canto de Juan Chocolo pa' Venezuela Pero que diga en su canto de Juan Chocolo pa' Venezuela Juan Chocolo Valencia, no tiene dientes ni tiene muelas No tuvo grado de escuela, pero alcanzar es la ciencia No tuvo grado de escuela, pero alcanzar es la ciencia Les pido por tu gran honra, que cante a mi Venezuela Sus canciones tan bellas, que siempre canta Colombia Sus canciones tan bellas, que siempre canta Colombia Que no toques con tu caja y hombre, el ritmo de la frontera Pero que diga en su canto de Juan Chocolo pa' Venezuela Pero que diga en su canto de Juan Chocolo pa' Venezuela Juan Chocolo Valencia, no tiene dientes ni tiene muelas No tuvo grado de escuela, pero alcanzar es la ciencia No tuvo grado de escuela, pero alcanzar es la ciencia Música Y Ocean ar Y proposed